Hasta el momento, los invito a ver. Largaron la novena prueba del programa sobre la distancia de 1.100 metros. Salió rápidamente el número 5, a sal de la delantera, estirando cuerpo medio de ventaja sobre el 1. Medio cuerpo lo hace el 7, junto al 12 por los 3 de la pista. Muy cerca quedó el número 11, muy cerca lo hace el competidor número 10. Mazda también avanzando el 6, a cuerpo medio lo hace el competidor del número 2, muy cerca quedan 9 por fuera. Están ya la señal de marcatoria de los 700 metros. El 11 por los 3 de la pista, junto al 10, en la primera ubicación, muy cerca quedó el 5 por la interior de la cancha. Tres cuerpos vienen avanzando el número 10, a tres cuerpos lo hace el competidor número 6, muy cerca el 7. Mazda también avanzando el 1, por la otra de la pista lo hace el 12, muy cerca el 8. En la señal de marcatoria de los 500 metros, 11 por la otra de la pista, le ve la ventaja sobre el 9, muy cerca el 5 y el 10. Van a ingresar en la recta principal, 400 metros finales, continúa la lucha en la vanguardia. Ahora el 9 por la otra de la pista, le ve la ventaja ahora sobre el competidor número 11, muy cerca quedó el 5 junto a la palizada. Dos cuerpos vienen avanzando el 10, a medio cuerpo este lo hace el 6, más atrás el 7, muy cerca quedó el competidor número 1, 150 metros finales. Y el número 9 marcando el camino ahora con la ventaja sobre el 6, entra muy fuerte el 4 por fuera. 80 metros finales, ahí lucha en la delantera, el 4 ahora en la delantera, estirando la ventaja sobre el 7 y el 6. Van a cruzar el disco 4 con la ventaja sobre el 7, el 1, el 6 y cruzaron el disco.